Nuestro rating Iniciamos con las noticias y el orden público sigue deteriorándose en el suroccidente del país Este fin de semana las disidencias al mando de alias Mordisco y alias Mata incursionaron en Nariño, Cartago, Norte del Valle y Jamundí, sur de este departamento Este es alias Mata, el presunto responsable del carrobomba que hizo detonación en Taminango, departamento de Nariño La acción criminal que dejó tres personas muertas y nueve heridas es atribuida a la estructura Franco Benavides de la disidencia de las FARC La explosión causada por una camioneta bomba cargada con aproximadamente 40 kilos de explosivos ocurrió cerca a la subestación de policía del Remolino El vehículo utilizado, una Nisa Frontier NP300, había sido reportada como robada en el tambo en el 2021 Las víctimas fueron un auxiliar de policía, Santiago Josep Moreno, de 19 años El comerciante Jonier Valencia y la ama de casa María Ligia Meléndez Las autoridades colombianas anunciaron una recompensa de 50 millones de pesos por información que conduzca a la captura de los responsables del atentado Otro hecho ocurrió en Cartago donde 10 granas de fabricación artesanal y un sistema mecánico para el lanzamiento de las mismas Fue descubierto por tropas del ejército Este arsenal estaba ubicado en un camión Los hechos ocurrieron sobre la vía que conduce al estadio municipal minutos después de la apertura de la tradicional ciclovía dominical La presencia del camión alertó a las autoridades quienes tomaron la decisión de suspender el evento para garantizar la seguridad de los ciudadanos Mientras tanto en el corrimiento de Puente Vélez, sector del Mirador, en zona rural de Jamundí Resultaron heridos tres soldados del batallón de infantería de Pichincha Luego de que fueran atacados con artefactos explosivos Los militares están fuera de peligro Y en otra parte